¡Suscríbete al canal! 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 Dime vaquero, mami, mamá, soy tu vaquero, soy tu vaquero, mamá. Dime vaquero, mami, mamá, soy tu vaquero, soy tu vaquero, soy tu vaquero, soy tu vaquero. Dime vaquero, soy tu 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 vaquero, soy Sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave. ¿Quieres un poco de gaso? A ver, todo sabe. No, no, pero no, pero la madre es el esposo, yo soy raposo, yo soy raposo, yo soy carmen, pero me tanto de gozo, yo soy amoroso. ¿Quieres un poco de gaso? Soy mundo y monchoso, atea, diabólica o católica, no importa, todos aquí están igual como se explica. ¿Quieres soplar un poco de armonica, pa' que traje vitamina psicológica? De los huevos, de los culos, viniendo a los derechos y a los surdos. Muy algo que te deja, de mi amor la bendita, como por la beija, píjale el candado a tu lèvija. Que tú sabes que tú eres fuerte y tú eres linda. Así que no me sumas, vamos a echarle paso a la naturaleza, es lo puto y después pasarle día. Eso va suave, sabe bien suave, 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 suave. ¡Sí! 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 Ya va llegando el momento ¿Verdad? ¿Será que hay que una vez? ¿Pero? ¿Que no van a lavar? ¡Verdad! ¿Hay plenitud? Vamos a robarlo Vamos a robarlo Vamos a robarlo Estamos entornando el caza Pásica de esta casa ¿Qué es? ¡Sí! Los cerdos que van a besar Parez que no se espiran ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 T-foda, t-foda, t-foda ¡Gracias, tvålller ¡Gracias! T-foda, t-foda, t-foda It's T-foda ¡Gracias! Go! Yo yo'm yo' Blocking the pain my damn was out ¡Suscríbete al canal!